Yo le digo al mundo entero, soy de Córdoba a la llana Soy de Córdoba a la llana, donde nacen los toreros y las mujeres más guapas El pintor Julio Romero, el flamenco y la guitarra El flamenco y la guitarra, la mezquita y el sombrero Y el vino mejor de España, donde se detiene el tiempo Yo le digo al alivio y descansar Por más besos que te dé, ya serán suficientes Y como buen Córdoba, a mi Córdoba es suerte Yo la tengo que querer Masa de la corredera, de los arcos y los portales De los arcos y los portales Como alcazar que en primavera, se perfuma de azare Y un reloj que al tiempo espera, tocando por soleare Tocando por soleare La luna que en la ribera, de noche pa' verde sale Se pierde por tu plazuela, y nunca quiere marcharse Por más besos que te dé, ya serán suficientes Y como buen Córdoba, a mi Córdoba es suerte Yo la tengo que querer Por tomarme mis amores, te doy cada vez que canto Te doy cada vez que canto Un piropo en mis canciones Y en el aire voy dejando Un sinfín de sensaciones Buscando siempre tu aplauso Buscando siempre tu aplauso Córdoba, tú eres mi vida Siempre te estaré cantando Y de veras mientras viva Escenario en escenario Por más besos que te dé, ya serán suficientes Y como buen Córdoba, a mi Córdoba es suerte Yo la tengo que querer Córdoba es el paraíso Cuando llega el mes de mayo Cuando llega el mes de mayo Su patio por San Basilio San Lorenzo por su barrio Devoción en Capuchino Y fe en su fuente romano Y fe en su fuente romano Linares Santo Domingo Va una morena restando Y San Rafael que te digo De tu belleza y encanto Por más besos que te dé, ya serán suficientes Y como buen Córdoba, a mi Córdoba es suerte Yo la tengo que querer Y con la de 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 la ¡Gracias! Estoy buscando rosas y buscando estrellas Y buscando estrellas, presos de su boca, soñando con ellas Presos de su boca, soñando con ellas Y no existe otra razón, que sea que él nos pidió Y sin que lo sepa nadie, que están los niños de amor Domingo quiero amarte Porque con sus besos, mi ser no se apaga Dicen no se apaga, porque con sus besos, mi ser no se apaga Dicen no se apaga, si la estoy queriendo con toda mi alma Si la estoy queriendo con toda mi alma Y no existe otra razón, que sea que él nos pidió Y sin que lo sepa nadie, que están los niños de amor Lo mismo que los amantes De noche se acerca y enredasta al aire Y enredasta al aire Y enredasta al aire De mil primaveras, que rondan sus calles De mil primaveras, que rondan sus calles Y no existe otra razón, que sea que él nos pidió Y sin que lo sepa nadie, que están los niños de amor Yo mismo quiero amarte Que por su cariño, yo bebo los vientos Yo bebo los vientos Que por su cariño, yo bebo los vientos Yo bebo los vientos Cuanto más la miro, mucho más la quiero Cuanto más la miro, mucho más la quiero Y no existe otra razón, que sea que él nos pidió Y sin que lo sepa nadie, que están los niños de amor Lo mismo que los amantes ¿Qué es lo que sepa nadie, todos más la miro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.